Construyamos un buen recuerdo esta noche Vivamos intensamente los minutos que nos brinda el destino Sintamos lo que nunca nadie nos ha hecho sentir Y vivamos prohibiéndonos arrepentirnos Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás Dejemos que las luces apagadas marquen el camino hacia la libertad Y volvemos mueves migratorias que no encuentran su lugar Volvemos sin rumbo, mi destino en el que nadie nos pueda encontrar Soltemos los lastres que nos impiden despegar Y soñemos todos esos sueños que podamos realizar Entre sábanas de colores recién lavadas de un hostal Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás Dejemos que las luces apagadas marquen el camino hacia la libertad Y volvemos como aves migratorias que no encuentran su lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás Dejemos que las luces apagadas marquen el camino hacia la libertad Y volvemos como aves migratorias que no encuentran su lugar